¿Qué es el valor de la función? Yx entre 0 y pi. Bueno, lo primero que voy a hacer acá, si bien yo sé cómo es el desarrollo, porque me lo están dando alrededor de 0, desarrollo McGlory, como me va a convenir analizar el resto del desarrollo, lo que me queda, la cota del error, voy a hacer un análisis de estas funciones y sus derivadas. Entonces, f de x es igual al seno de x, esa es la función en análisis, f' es coseno de x, f segunda menos seno de x, f tercera menos coseno de x, f cuarta más seno de x, f quinta de x, llego hasta 5, es más coseno de x, y f sexta de x menos seno de x. Las que voy a usar de estas, como acá llego hasta el desarrollo 3, la cota del error de esa estará dada por esta función, ¿sí? Por seno de x, y la cota del error de x, y la cota del error de esta estará dada por esta otra función. A ver, yo tengo que llegar a esta expresión. Voy a empezar analizando la relación entre estas dos. Yo voy a decir que, como t, el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en 0, del seno de x, es igual a x menos x al cubo sobre factorial de 3, esto lo hicimos ya en varios videos hacia atrás, ¿sí? Entonces, hay un resto, que es la derivada de orden 3 más 1, calculada en un punto c, entre 0 y pi en este intervalo, dividido factorial de 4, por x menos 0 a la 4, ¿sí? Bien, la diferencia entre esto y esto tiene que ser menor que esto. Vamos a ponerlo así. Seno de x menos x menos x al cubo sobre 3 factorial, tiene que ser menor o igual a... La derivada de orden 4 es seno de x, ¿ven? Esa función la voy a poner acá, pero como seno de un c, perteneciente a este intervalo. Dividido factorial de 4 es 4 por 3, 12 por 2, 24, por x a la 4, ¿sí? Muy bien. De esto lo que a mí me importa es lo siguiente. Entre 0 y pi, seno de c es mayor que 0, si c pertenece mayor o igual a 0, si c pertenece al intervalo 0 pi. Y eso es muy importante. Quiere decir que, como x es mayor que 0, x es mayor o igual a 0, pues pertenece al intervalo 0 pi x por esto, tengo que esta cota es mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿sí? Es positiva. Entonces tengo que seno de x menos x menos x cubo sobre factorial de 3, esto es menor o igual a un número mayor que 0, a un número positivo. Si esto es algo positivo, quiere decir que el seno, lo voy a pasar para acá, este término negativo lo paso para acá, me queda. Seno de x menos x menos x cubo sobre factorial de 3 es menor o igual que este algo... Ah, discúlpeme, me maré pensando en algo que no me cerraba. Espere. Ahí hay algo raro. No, acá me equivoqué, discúlpeme, en el análisis. Acá me equivoqué en el análisis que estaba haciendo, por eso no me estaba cerrando. A ver, esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, ¿sí? Esto debiera ser mayor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si el resto es positivo, quiere decir que con esto estoy aproximando a la función por debajo, por defecto. Esto es menor que esto. Entonces me queda que 0. Ojo con ese concepto. Porque si yo miro esto, yo podría decir, bueno, esto es mayor que esto y nada me dice que tenga que ser mayor que 0. Pero el hecho de que el resto, que sea una cota del error, sea positivo, quiere decir que yo estoy aproximando la función por defecto. Que esto es menor que esto. Esto es mayor que 0. Ojo que ahí está la clave. Bueno, ahora paso este para acá y me queda una parte de esto. Me queda. X menos X al cubo sobre factorial de 3 es mayor o igual que el seno de X. Ya tengo la mitad hecha. Insisto, cuidado con escribirlo así alegremente, porque cualquiera podría decirme, no, esto puede ser negativo, esto puede ser negativo, y esto no es mayor que 0. Pero en ese intervalo, esta es positiva. La única manera de que esto sea positivo, seno de X en 0 pi, bueno, la única manera que siendo esto positivo, esto sea positivo, es que esta sea menor que esta. Que es lo que yo planteaba acá. Que todo sea mayor o igual a 0. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, pero con este otro. Yo voy a plantear que siguiendo esta idea, que el seno de X, bueno, como T de orden 5, está bien, ¿no? De seno de X es igual a X menos X cubo sobre 3 factorial, más X a la quinta sobre 5 factorial. Entonces, el resto, a partir del orden, para el orden 5, es la derivada de orden 6 en un punto C sobre 4, sobre 6 factorial, por X menos 0 a la 6, y la derivada de orden 6, esta que yo había puesto acá, es menos seno. Entonces, voy a tener menos el seno de C por X a la sexta sobre factorial de 6. ¿Sí? Esto va a ser positivo, porque X es en este intervalo positivo, esto positivo, y esto me va a quedar negativo. Esto es menor que 0. ¿Sí? Menor o igual a 0. Y ahora planteo la diferencia entre esto y esto. seno de X menos X menos X cubo sobre factorial de 3 más X a la quinta sobre factorial de 5 menor o igual que 0. Quiere decir que, siendo esto positivo por el intervalo que estoy tomando, la única forma que esto sea menor o igual a 0 es que esto sea negativo. ¿Está? No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Que esto sea más grande que esto, no que sea negativo. Esto debe ser más grande que esto, obviamente. Estoy aproximando en exceso. Cuando el resto de la granja es negativo, yo aproximo a la función por arriba. Cuando es positivo, la aproximo por abajo. Pero acá tengo lo que quería. No sé qué estoy buscando, si lo tengo acá. Yo tengo que, si todo este término lo paso sumando de este lado, que el seno de X es menor o igual que X menos X al cubo sobre factorial de 3 más X a la quinta sobre factorial de 5. Si a esto le agrego esta desigualdad, está lo que yo quería demostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!